Yo también empecé como todos ustedes, también salvaba puntos, también me moría, yo también admiré personas como ustedes ahora, y aquí me veo con esfuerzo, jugando con las personas que jamás imaginé, y colaborando con las personas que jamás imaginé, no se rinde. ¿Dónde está el verano que yo le conseguí? ¿Dónde está el verano que yo le he hecho? Después el de aquí era también. ¿Verdad, natural? ¿No? ¿No? ¿Ahora sí? No. ¿Qué? Yo le estoy haciendo eso y dije, no, lo tengo que hacer bien. ¿Qué? 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 Klaus, hasta qué día, hasta cuándo son las entregas de los jugadores, de los jugadoras que van a... Hasta mañana, a las 9 pm Perú Tenemos chance entonces, si uno, de hacer ese Nitro vs Nego, confírmalo Sí, pero ahorita va a entrar uno más, que es el que recién contesta el que le ganó, el que pasó la prueba en PCP Se llama Mago Mago, ya peco el que entre, ¿no? Él es el jugador talento, talentoso Ya Nitro, ya Nitro, go mano, go, 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 el último para cerrar, entre, mándale ahí al contra nada más Mañana ya sería el que juegue temprano Nitro con Nego, y ahí ya sería, el no, el ganador de estos que juegue con Nego Y de ahí ya sería la tarde full 2 vs 2, como apuntado, o no sé Si Mago le gana a Nitro, puede que sea, podría ser, bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver, Nitro tuvo un enfrentamiento anterior donde estuvo, acaba de dar 7 a 0 Mago mal la león, a mano mía que Mago dice que es War Uy, mano, se tapa bien, ¿eh? O sea, mira, yo no tengo que verlo jugar para entender cómo juega Mago, pero ya me di cuenta que se fue bien Se tapa bien, Mago, mano, mano, mira, gente, yo no tengo que ver a alguien Comerciado, porque se hace War, ya sabe, mano, y es esto Escripción de los poderes, ¿no? Está conectando demasiado, se puede abrir el primer punto Voy a hacer para Nitro, hasta el momento dominando y toqueteando el tema de la vida Y me hago esta Marte que fue haciendo... ¡Ahí, mano, mano! ¡Ahí, es tremendo, tremendo, disparo! ¿Sabes por qué les vas a disparar? Ni siquiera lo vi, mi baby Por algo es el nombre, ¿eh? Por algo es su nombre, Mago, un tiro Hizo magia, Magi, hizo magia Es una magia tremenda ahí, este chico, el Mago Enfrentamiento, no quiere haber ningún tiro todavía Mente un desfile de paredes que no se quiere dejar de concluir O al Mago le termina por conectar un poco de daño rápidamente De la mitad de la vida que se le acerca a mi sella Está complicado al parecer Primera sangre No, 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 justo, justo lo estaba curado Bueno, muestra el buen respeto ¡Es magia, es magia! El gode en la zona, creo que Mago no se acaba de mover nuevamente Está configurando Acabado con esa pared Está toqueciendo la 6, se va conchumbrando Un buen jugador ahí, toquecea un poquito la 6 No, 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 le baja Pero bueno, estaba Mago Poderes de PC, contra PC Estaba el de chaqueta verde, un poquito de la 4 Cuidado, Agos con el lado derecho, comienza a amagar ¡Ojo! Cuidado con Nitro También empiezan a conectar los disparos Más con el estilo Nitro ¡Uy! Tremendo, tremendo, tremendo headshot ¡Crimer! Parece que no conectó ¡Uy! Uy, lo que está haciendo Mago Jugó con su mente Nitro ahí Se está derrotando a un pilar muy importante a Nitro A acelerar, de buena forma, de buena forma tratando de buscar ¡Ahí, estudia! ¡Porque se mueve bien! Tres a uno el marcador ¡A favor del Mago! ¡Ojito por ahí! ¡Ojito! Lo que quiero hacer Porque si no le revienta el gripeazo ¡Ojo! ¡Nadie se pegó en ningún tiro! ¡Pero que hay ahí! ¡Disparos en blanco! ¡No le conectó ningún disparo Nitro! Parece que hacía magia con el cuerpo ¡Mago es un fantasma! ¡Podría ser! ¡Pero que lo conecta! Y aparece nuevamente la UMP de Nitro Que lo habíamos visto en la partida anterior ¡Pero se mantiene la ventaja hacia Mago! ¿Lo gana Nitro o le gana Mago? ¿Será que Nitro le quiere bajar a la magia del Mago? ¡Ganándole! Terminará por Okunit Al parecer ya Nitro Su manera perfecta Lo va a esperar al parecer abajo Sí, claramente Lo va a esperar abajo Para comenzar literalmente con la Con el round número 6 Que terminará por ahí Determinado por Conecta Pero no hacía daño De alguna u otra forma A ver que terminará Ve en el Nitro El Nitro que lo busca por izquierdo Otro vez se lo termina por aparecer Por el lado de este Mago O por la carne que da bastante vida La mitad de la vida Centro de 19 Y terminará por quedar Primera sangre Y el Nitro que hace lo posible ¡Pero que acabo de ver! Fue lo más flash y random de mi vida Pero bueno Son 4 a 2 el marcador Seguía Al revés Están invirtiendo las cosas Porque Mago está que lo busca Sabe que lo está presionando Se está defendiendo Muy bien Nitro El toqueteo de la vida Lo quiere Terminar de conectar Por la parte de arriba Y que se acabe Esto de una buena vez Para que siga el tercer punto O tal vez el quinto Para Mago En la séptima ronda Que estamos viendo De esos dos jugadores Se conectan los rojos ahí ¡Parece que había un encierre Por parte de Mago Terminan de reventar La casita de Mike De los que le había armado Justo No tenía tiempo de levantarse Lo saca de la manga Lo meten Y le emoticen sana Se está buscando Se está buscando El One Ball Parece Mago Están ahí Face to Face Nuevamente Cuidado que por el chat Están diciendo Que Mago es Mego Y todo el pueblo Está apoyando a Mago Quieren que dan parejita Que sean Pinkies Que se grabe en un Tick Tock De puros clips El duro de dobra su voz Y Mago también Que ya comienza a activar El Power Up El Level Up Se pone hacia arriba Está blandiendo bastante Y con los disparos De la SMG Que la quiere conectar Y buscando también El One Ball Ojo que se levanta Hasta la familia de Mago Lo deben estar viendo En este enfrentamiento Uno contra uno En contra de Nitro Y la están viviendo La están sudando Está sudando absolutamente Todo hasta sangre Se sube del cuerpo Mago también Que está justo Y lo sabe Que está en la zona Cercándose Cerrándose Nitro también Que lo está buscando Cuidado que se puede complicar demasiado Estamos en cierre de zona Face to Face Y hay toqueteo Se cierra demasiado Está demasiado ajustado Pasa para cualquiera Y lo consigue Mago Mago con sufrimiento El quinto punto Se lo termina De llevar a su marcador Y dos puntos de distancia Que le termina De sacar a Nitro Mi Balji Esto está demasiado picante Me encanta Como está transcurriendo la partida Lo que termina de seguir De esa complicación Esa pared que la había puesto Justo ojo Se va de cara Se va justo con 82 de vida Para Mago Y estamos Que sudamos Pero frío Tengo escalofríos En este momento Tengo calambres Que le agarre a alguien Que traigan a los paramédicos Porque Mago está accionando Y se va a derribar un pilar Llamado Nitro Lee Porque aquí ya no está mascando Y están haciendo una nueva leyenda Y están haciendo una nueva leyenda Llamada Mago 4 4 Y se le mira por la zona Nervo Tienes 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 Las manos Que ya nos vamos Ojo No La zona le va a jugar en contra Tiene que la ventana No, 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 no Le va a jugar en contra La zona A Mago Y el punto se lo termina De llevar Nitro Arrancamos ya Con lo que es la Décima No Décima primera ronda Si está bien Décima primera ronda La ronda Para arrancar Para poner la situación Bastante crítica Para los chicos Todavía seguimos Con el match point En favor Pero que es nada más Y nada menos Que el Mago Que decidirá Por hacer el brujo Demante fantástico Que será esa carta Perfecta Que pasará Con ese chico Que busca acelerar A todos los juegos De alguna forma también En cada manera De poder quedarse Con ese punto De poder emparejar Un poco a la situación Pero el Mago Le dejaba a la mitad de la vida Tiene que contestar rápidamente El Nitro Acerca en el siguiente proceso Pega y pega y pega Y al parecer Se quiere quedar con ese punto Por ahí Generalmente Las paredes Que tienen que hacer El momento Perfecto No le llega De alguna forma El Nitro Terminaba ahí Por colocársela De la mejor manera Ojo por ahí El Mago Que lo terminaba por buscar también Para hacer lo posible Tenerla de detrás Primera sangre Lo murió rápido Mano Esa pulga además Que meteo en Nitro Veo 5-6-6-6-6 Con marca Un problema Un problema Perfecto Y claramente El otro Esa paredes También fue una vuelta de mano Así que tenganlo claro Por ahí Los deos se rateron En una ronda Y otro también se rateron Así que No No Que no haya discusión Fue una vuelta de mano Cada grupo Llevan 1-1 en ese momento Claramente 1-1 Una rateada Pero por ahora Se empieza a colocar la situación Un match point Lo que quiere buscar la defidencia Es que tiene el empate El marcador Invencia Por buscar Y la zona también cobra la vida Porque que tenemos ¡Tenemos! TENEMOUS BO... ¿Pero los jugos mal Epic! Es que Es muy astuto Cuando juega El es otro megó Si Claro Osea Bueno El Cion Es un poco más rápido que megó Esto es un mego Pero un poco más rápido No esperaba Lo acaba de decir El Capi El Capi jefe yo no tenía ni porque era la primera ronda el pata para 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 saber que sabía jugar ya cuando puede vivir nada más vi que puso un hielo unos tres hielitos dije a mano este pata no sabe usar bien un gusto conocerte mago la verdad espero que mañana vengas para hacer la prueba final contra amigo pues no alguno se juego pero conmigo todavía no mañana igual lo vamos a probar pues no han nego y amado dice que me hago le ha ganado amigo y él sí le creo porque si le veo diferencia diferencia de un muy preciso pero no se sabe no se aprovechar gestión es preciso no tan preciso como yo pero es bien preciso también y sabe moverse no un sentido para ganar sino que se aprovechar los espacios que meterte y sobre todo sabe cómo exponerte y sacarte los hielos mano si les gusta como repito si les gusta ver estos streams o esto de probando gente talentosa belleza traten de compartir y apoyar el stream dale así que no es gente los un montón cuídense mucho nos vemos que recontra en los no 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 ¿Cómo lo amaré? ¿Cómo lo amaré? ¿Cómo lo amaré? ¿Cómo lo amaré? ¿Cómo lo amaré?